Me interesa que el equipo juegue bien, porque siempre que el equipo juegue bien vamos a estar más cerca de ganar. Sin duda que hay veces que los partidos se plantean diferentes, diferentes circunstancias, y hacen cambiar lo que tenías planeado, el rumbo del partido, una expulsión, un vuelto empranero, no sé, montones de circunstancias que hacen que todo lo que planeaste se cambie. Entonces, siempre tratamos de ganar mereciendo, de ganar jugando bien, ganar controlando el juego, deteniendo la pelota, crear y generando jugadas de gol, y ser contundentes, y ser sólidos atrás, por supuesto. Eso es lo que a nosotros nos gusta, pero el rival que tenemos al frente es un muy buen rival, tiene muy buenos jugadores, juega muy bien a la contra, las transiciones a la ofensiva son rápidos, y entonces tenemos que estar muy atentos en las marcas en ataque, en no dejar iniciar y generar la jugada de ellos, porque sí son peligrosos una vez que pasan en el medio campo y te cambian de ritmo. Entonces, no va a ser nada fácil el partido. Es importante que sigamos avanzando, por lo que representa, y por los objetivos que nos hemos trazado nosotros como equipo, como club, como institución, y para agradar como siempre a la gente que nos viene a apoyar. Bueno, como decía el profe, va a ser un equipo duro, tiene buenos jugadores, son muy físicos, muy fuertes, las defensas de ellos también, pero bueno, nosotros tenemos nuestras armas y trataremos de buscarlos por todos lados, estamos acá en casa, así que vamos a salir a ganar, y nada, hay por muchos lados donde se puede lastimar, sabemos el equipo que tenemos, los jugadores, que en cualquier momento te pueden ganar el partido, así que ojalá que mañana nos vaya bien y podamos pasar.